En Managua, la Policía Nacional realizó la incautación de más de 3 kilos de cocaína en el reparto de Los Robles, Distrito 1. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus visiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y al narcotráfico internacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención. Incautó 3 kilos con 171 gramos de cocaína, valorados en 79.275 dólares estadounidenses. Delito, tráfico de droga. El día lunes 5 de diciembre del 2022 a las 3 y 30 de la tarde, en la vía pública, reparto Los Robles, Distrito 1, Departamento de Managua. La Policía Nacional perfiló automóvil marca Toyota, color plateado, sin placa, conducido por el sujeto Jimmy Alexander Puentes. En requisa al automóvil, se le incautó 3 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 3 kilos con 171 gramos. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Los investigadores de criminalística, tras realizar el peritaje químico, concluyeron que los resultados dieron positivo a cocaína. Aplicación de la técnica Sintrex 3, detector de partículas de cocaína en vehículo, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso, con resultados positivos a partículas de cocaína. Evidencias ocupadas, 3 kilos con 171 gramos de cocaína. Un teléfono celular, dinero producto de la venta de drogas. Delincuente preso por el delito de tráfico de drogas. Jimmy Alexander Puente, nacionalidad colombiana. El delincuente preso y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Noticias 12, Gloria Campos.